Esta es la camina que lo llevo a mi Si papá me dice que malo que es Uh, 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 uh No sufre en un segundo Que cambiará mi mundo Uh, 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 uh Es que me duele mucho Perdir a Dios Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, 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 na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na ¡Gracias!